empieza a recobrar la confianza y se empieza a generar una armonía y una fuente de inspiración entre toda la gente. Miren, yo les voy a decir una cosa. Estos ejemplos que son breves, se necesita conocer la historia para decirles que todos hemos pasado por situaciones en donde la apatía, en donde la falta de amor entre unos y otros nos convierte en que es que yo ya todo lo sé, es que yo ya no necesito que nadie me diga nada. Y eso es también una línea muy delgada en donde tenemos que aprender que aún estemos cansados no podemos bostezar, no podemos agobiarnos más de lo que se corresponde porque dependemos unos y de otros. Un líder, si bien se dice que tiene que ser fuerte y valiente, un líder también es aquella persona que se puede rescatar a través de la ayuda con toda la demás gente. El problema que tiene el liderazgo con sentido humano es que nadie quiere pedir ayuda. Y ese es un problema que tenemos los seres humanos. Al ir escalando mejores o mayores posiciones de autoridad, por llamarlo así, la gente no quiere pedir ayuda, tenemos que pedir ayuda, tenemos que decirle a la gente lo que no puedo como también lo que no quiero. Añadir valor a las personas, ayudarles a tener éxito, compartir con ellos, trabajar en equipo, invertir en su crecimiento. Añadir valor a las personas, a darles valor. Ustedes saben quién es, les voy a dar un ejemplo más actual, ustedes saben quién es Pep Guardiola. ¿Sí? Es considerado, es más, salió en muchas entrevistas. Conocen seguramente ustedes la revista Wobby. ¿Sí? Bueno, en una entrevista ejemplar que le hicieron a la revista Wobby es, ¿por qué es uno de los personajes o líderes más importantes del deporte? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Bueno, fue el director técnico en Barcelona, acaban de ganar el Bayern Múnich en el campeonato con él. Es un personaje que tiene mucho éxito como director técnico. Y está guapo. Nada más. Exactamente. Les voy a decir una cosa. ¿Cuál era el talento particular de Pep Guardiola? Pep Guardiola aprendió con este Johan Croft. ¿Cómo se llama? Johan Croft. ¿Ustedes saben lo que es el fútbol total? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿sí conocen el fútbol total? Bueno, la particularidad del fútbol total, que fue lo que aprendió este Pep Guardiola con este Croft, es que el fútbol total, los 11 jugadores sabían exactamente todas las posiciones. Cuando se iban a presentar ante un equipo adversario, no sabía el adversario qué posiciones iban a jugar los 11 jugadores. Pep Guardiola ha sido una de las personas que ha tenido la capacidad de implementar el fútbol total, en donde cada uno de sus participantes se capacita diariamente en sus diferentes talentos y vocaciones, pero también en la capacidad de conocer lo que hace el otro jugador para cuando no esté. Pep Guardiola ha hecho la diferencia y por eso sigue siendo un hombre ganador y considerado uno de los mejores líderes como Vince Lombardi. ¿Alguien conoce a Vince Lombardi? ¿Quién es Vince Lombardi? ¿Quién? ¿Ustedes saben que fue el coach deportivo motivacional más importante o el primero? ¿Saben cuáles eran los siete valores de Vince Lombardi? Lean a Vince Lombardi, un líder, pero de los más puros en cuanto al deporte. No se trata de conocer los conceptos de liderazgo con sentido humano, y los se los dije para venir a repetirlos. Hay que saborearlos y hay que conocerlos a través de lo que ha implementado la demás gente. Los siete valores que hizo Vince Lombardi. Vince Lombardi estuvo como coach de los Green Bay Packers. Si yo les recitara, pero es muy largo, el speech que les decía Vince Lombardi a toda su gente, que toda la gente todavía hasta el día de hoy, y hay un premio a Vince Lombardi, de la capacidad de motivación que tenía con la gente. Y los siete valores de Vince Lombardi eran sacrificio, voluntad, pasión, compromiso, trabajo duro, firmeza de pensamiento y disciplina. Esos siete valores los tuvo él como líder. Y entonces lo que él hacía, y les voy a poner un ejemplo, cuando él decía, vamos a jugar la próxima temporada y vamos a prepararnos seis meses. Número uno, horario Vince Lombardi. Ahí les doy un tip a todos los que tengan problema con su gente del horario. El horario Vince Lombardi era llegar diez minutos antes. Entonces, ¿ustedes saben si alguien llegaba después de los diez minutos? No. ¿Y saben por qué? Independientemente de que era una persona demasiado fuerte, con sangre italiana, que por cierto tuvo muchos problemas por su color de piel, que no le creían. Fíjense otra de las cosas que se siguieron todavía en el siglo pasado, y que bueno, todavía la vemos con el problema del color de la piel. Si una persona tiene la cualidad y la capacidad de poder mover y motivar a la gente a través de ese estímulo, de que yo te digo que esto puedes hacerlo, porque confío en ti y porque es necesario para ti y para mí y para el equipo. Nosotros estamos solamente manejándonos a través de lo que ya conocemos, por ejemplo, dentro de una organización. Tengo que llegar temprano, tengo que hacer el uno, dos y tres. Tengo que hacer las cosas de tal manera que ocasione en la gente simplemente su labor diaria. Nosotros no podemos pensar que lo que estamos haciendo no es que no sea importante, pero no es suficiente. Y al no ser suficiente, necesitamos estar involucrados a través, y yo siempre se lo digo a la gente, no hay nada más sabroso, motivador, apasionante, que leer para entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo les voy a decir otra cosa, ustedes quieren conocer un líder, es esa persona que también habla, obviamente con el ejemplo a través de sus acciones, pero habla a través de una forma de coherencia. Hay gente que cree que por la misma también posición, pues obviamente ya no quiere hacer o tener más, damas y caballeros. Si Vince Lombardi fue uno de los hombres que tuvo la capacidad de lidiar desde a nivel dirección hasta la persona que les ayudaba a recoger las toallas y hablar de los siete valores más importantes que para él existían, se los repito, sacrificio, voluntad, pasión, compromiso, trabajo duro, firmeza de pensamiento y disciplina, imagínense el trabajo duro, firmeza de pensamiento, el trabajo duro es trabajar y trabajar pero hay que generar, la firmeza de pensamiento, no me puedo cansar, no me puedo quejar y tengo que dar más. El liderazgo con sentido humano es esa pasión que es como hablar del talento y de la vocación. Les recomiendo el cuarto, quinto libro, cuarto libro en este momento que he hablado con ustedes es, lean a Ken Robinson, el talento, perdón, el elemento, en donde te habla sobre la vocación y el talento. Tenemos que despertar todavía en nuestra generación lo que es nuestro talento y nuestra vocación. Tenemos que inspirarnos y aspirarnos a conocer muchísimo más. Lean a Ken Robinson, el descubrir a nuestra edad. Yo tengo 48 años y una de las cosas más importantes que he descubierto a mi edad y que espero tener la posibilidad de poder compartirlo a través de mi vida como conferencista y escritora es que en la medida que uno descubra de la capacidad que uno tiene y que no nada más estemos centrados en un solo rubro tenemos también la oportunidad de poder liderar no nada más a un segmento en el cual hemos sido designados o asignados sino tener la capacidad de poder liderar a otros grupos y eso se llama preparación. preparación y constancia y para que eso también suceda pues no nos podemos cansar y al no cansarnos ¿qué quiere decir? que estamos apasionados. La parte de la pasión es si bien es tener la energía también es querer y hacer y hacer un cambio. Siguiente, por favor. Verbalización. Da firmeza a lo que digas. Influye en las personas. Volverse su porrista. Hazlo frecuentemente. Elogia sus puntos fuertes. Reconoce sus logros. Di cosas positivas de ellos. Felicita en frente de todos y llama la atención en privado. Tenemos, ustedes tienen la cultura de elevarle el ánimo o estar en constante reconocimiento con su gente.